Este miércoles 20 de agosto, en rueda de prensa se presentaron las tres clínicas de acondicionamiento físico y fundamentos de básquetbol impartidas por coach de la NBA el 9 de septiembre en unidades deportivas del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala, dirigidas a infantes de 6 a 14 años de edad. La finalidad, promover el deporte y el autocuidado de la salud. El jefe de prestaciones sociales del IMSS, Gustavo Vergara Ramírez, dijo que Tlaxcala es uno de los tres estados del país donde se llevará a cabo la actividad deportiva. Y la parte importante también es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la División de Cultura, Física y Deporte, está llevando a cabo 13 clínicas de baloncesto impartidas por representantes de la NBA en diferentes estados del país, siendo Tlaxcala uno de los afortunados participantes, como se lo comento. Cada clínica contará con la logística y organización de los representantes de la NBA, que principalmente serán entrenadores, traductores, supervisores y coordinadores, además de estaciones totalmente equipadas con soporte de audio y video. Cada clínica tendrá una duración de una hora y un cupo límite de 100 participantes, dejó en su intervención la jefa del Departamento de Prestaciones Sociales, Alma Carreón Mejía. El lugar es la esplanada de la delegación del IMSS en Tlaxcala, las ramas son varonil y femenil. Los requisitos de inscripción solamente es copia de su CUR. Los niños que se inscriban al curso de básquetbol del Centro de Seguridad Social, es decir, al curso regular que se está impartiendo ahorita, tendrán los niños que se inscriban y que están inscritos ahorita y que se inscriban del 21 al 29 de agosto, asegurarán su lugar en esta clínica. Ellos no tendrán que formarse para venir a inscribirse, ellos tendrán su lugar asegurados como socioalumnos del Centro de Seguridad Social Tlaxcala. El registro de los demás participantes se realizará del 1 al 5 de septiembre en el Centro de Seguridad Social. Alrededor de 14 entrenadores de la Asociación Nacional de Baloncesto enseñarán a los infantes los principios básicos de esta disciplina, señaló el jefe de la Oficina de Cultura Física y Deporte, Gerardo Mellado González. Todos los niños van a aprender cómo iniciar un entrenamiento desde la fase de calentamiento antes de poder iniciar ya una rutina como tal de básquetbol. Y obviamente los fundamentos de básquetbol incluyen tiro, posición, salto, etcétera, todo lo que tenga que ver con el inicio de la disciplina. Esperemos que eso tenga una continuidad obviamente, pero de entrada vamos a dar todos los fundamentos para que los niños vean cómo iniciar un verdadero entrenamiento tipo NBA y que después obviamente estén integrados en los cursos del Centro de Seguridad Social. Del 1 al 5 de septiembre es el periodo para registrar a las y los interesados en participar. La inscripción es gratuita. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.